Alcalde, hoy se llega el gran día donde da inicio a la fase 3 del plan Puerto Peñasco Se Activa. ¿Nos puede platicar un poco la generación de empleos, la dinámica que se está generando en Puerto Peñasco? Bueno, por principio de cuentas te comparto que efectivamente es un día que nosotros estábamos esperando aquí en Puerto Peñasco. Creo que hemos demostrado como comunidad que nos hemos disciplinado, que hemos ido siempre un paso adelante en un esfuerzo preventivo y que ha habido una excelente coordinación y transversalidad con las diferentes entidades de gobierno para lograr un resultado muy satisfactorio en lo que respecta a la estadística de contagio en lo local. Eso nos permitió que en la valoración que hace tanto la Secretaría de Salud Federal como la Secretaría de Salud Estatal del monitoreo de los casos activos y también confirmados, siempre el semáforo epidemiológico de Puerto Peñasco se mantuviera en verde. De hecho, hoy por la mañana, revisando la plataforma federal de la Secretaría de Salud, nos indica que en Peñasco hay cero casos activos. Y eso es lo que siempre hemos tomado en cuenta para ir en este esfuerzo de activación económica que se desprende del Plan Peñasco se activa y, como bien se sabe, el día de hoy, martes 16 de junio, inicia en su tercera fase. ¿Qué implica la tercera fase? Recibir, como podemos apreciar ya, al turista. Aquel turista ha sido eleccionado en base a los protocolos que se tienen que seguir una vez que ingresan a la ciudad y que además ha sido eleccionado sobre las medidas que se deben de seguir a sí mismo en la interacción que tenga con los ciudadanos porque lo que pretendemos es, por un lado, buscar el equilibrio entre la activación económica pero tomando muy, pero muy seriamente el apartado de salud. No queremos generar brotes, no queremos generar, obviamente, contagios y por eso es que estamos tomando hasta la última medida en base a las herramientas disponibles como las cámaras térmicas, las pruebas de detección rápida COVID, los termómetros digitales, los túneles sanitizantes y, obviamente, la sanitización tanto de vehículos como de personas antes de ingresar a la ciudad y, asimismo, una vez que lleguen a los centros de hospedaje en donde van a pasar su vacación de fin de semana deberán, asimismo, seguir protocolos y medidas muy estrictas para propiciar en todo momento la sana distancia, la no aglomeración y, obviamente, el uso de cubrebocas permanente que es un mandato de ley aquí en el ámbito local. Esto lo hacemos, otra vez, entendiendo que la gente de Puerto Peñasco está sufriendo porque su actividad económica ha sido lastimada durante los últimos tres meses de contingencia lo hacemos porque ninguna economía que dependa de tres actividades como lo es Puerto Peñasco en el apartado de minería, de pesca y de turismo puede soportar esta cantidad de tiempo sin activarse como lo estamos haciendo de esta forma gradual, progresiva y responsable y porque, además, otra vez, gracias a la estadística de contagio podemos dar este paso al frente y, obviamente, en ese proceso de aprendizaje que hemos tenido durante las primeras dos fases del Plan Peñasco se activa, de cómo cuidarnos desde lo local, estamos listos y preparados para recibir a la visita de cualquier lugar de donde esta venga. Estamos también poniendo a prueba esta fase. El Plan Peñasco se activa es un plan flexible, siempre lo he dicho, que puede permitirnos seguir avanzando a la activación de fases o que nos puede indicar que debemos detenernos o dar pasos hacia atrás atendiendo otra vez a la situación epidemiológica que prevalezca. Nosotros no queremos caer en los errores que han caído otras ciudades, otros estados, otros países de abrir sin controles, de abrir sin medidas preventivas y de abrir sin norma aplicada que proponga precisamente prevención de contagios. Entonces, estamos haciendo un despliegue muy coordinado, como lo pueden apreciar, con la Marina, con la Guardia Nacional y, obviamente, todo el apartado de salud del gobierno del Estado federal y, por supuesto, todo lo que es el ámbito administrativo y operativo del municipio de Puerto Peñasco en franca coordinación con el Consejo Consultivo Empresarial, con el Consejo Ciudadano de Seguridad y con el Consejo Ciudadano de Salud. Entonces, nosotros esperamos que este ejercicio que estamos haciendo sea de éxito para la comunidad de Puerto Peñasco, que sea un ejercicio que nos permita activar una fase 4 en donde podamos volver a recibir otro tipo de personas que, de momento, tienen imposibilitado el acceso porque no tenemos la capacidad operativa para monitorear su cuarentena o no, o sabemos que van a llegar a algún lugar que no es un centro de hospedaje, en donde no se van a seguir estas medidas estrictas de control, pero que estamos, obviamente, ansiosos por atender, por tenerlos aquí, porque puedan interactuar con sus familiares. Pero, desafortunadamente, en este momento, otra vez, después de haberle permitido a 1.942 residentes reingresar, que hubieran cumplido con su proceso de cuarentena y de ahorita estar ya prácticamente terminándolo, ese proceso, pues ya pueden interactuar de una manera saludable con nuestra comunidad. Entonces, esa parte, si ya la cumplimos, estamos activando otra parte del plan y con esto, otra vez, en dos semanas estaremos en la posibilidad de valorar, si continuamos con la estadística como el día de hoy, si no perdemos el control operativo, de seguir activando fase 4 y próximamente ese mismo fase 5, hasta que queden liberadas todas las actividades y Puerto Peñasco pueda actuar con mucha mayor libertad de frente a esta nueva realidad, que no es normalidad, es una nueva realidad, porque no tiene absolutamente nada de normal el tener que estar usando cubrebocas de manera permanente, el tener que estarnos distanciándonos de otros, el no poder abrazarnos y el no poder tener, pues, un contacto como estábamos acostumbrados a hacerlo. Sin embargo, esta es la realidad que propone el COVID, esta es la realidad que tenemos que aprender a neutralizar, que tenemos que aprender a atacar con herramientas preventivas y creo yo que Puerto Peñasco, otra vez, lo está haciendo de la manera correcta con el apoyo de la ciudadanía que ha sido fundamental y obviamente con esta directriz de gobierno que propone sobre todas las cosas prevención, pero sobre todo acción en el caso de que nosotros consideremos que no se están cumpliendo los lineamientos dispuestos para la preservación de la salud pública y en este caso de una activación económica de forma segura, gradual, progresiva, pero sobre todo responsable.